Hace unos minutos se realizó una rueda de prensa por parte del fiscal estatal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, en donde se dio a conocer detalles de algunas investigaciones que se están realizando. Lo más destacado, así lo mencionó, que se ha realizado en temas de crimen en el Estado y dio avances de algunas investigaciones. Una de las que también llama la atención es la que ya refiere, justamente se habla de que son cinco elementos de la policía del Estado quienes fueron aprendidos apenas en la madrugada. El fiscal del Estado refirió que desconocen los delitos por los cuales son imputados, ya que es una investigación que está realizando la Fiscalía General de la República, en la que horas antes ellos recibieron una notificación, una solicitud de colaboración y coadyuvar a la detención de estos elementos. Y esto se da, mencionó, en un cumplimiento de órdenes de apresión que una investigación que está realizando la Fiscalía General de la República. Finalmente mencionaba que eran cinco elementos presuntamente ligados con el crimen organizado, cinco elementos varones, cinco hombres, y bueno, pues son los únicos detalles que pudo brindar el fiscal respecto a esta situación. También señaló que se tiene un poco de más avance en la investigación relacionada a los hechos delictivos que se suscitaron en Mazamitla hace un par de semanas, en donde, bueno, pues un comando armado realizó ataques en Mazamitla, en donde lamentablemente fallecieron tres personas. Ya se identificó esta tercer víctima. Se trata de una persona oriunda de la Ciudad de México que pues pasaba el fin de semana en Mazamitla y que radicaba aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenía su domicilio en Tlajomulco de Zúñiga. Esto lo mencionó también el fiscal regional José Alberto Mora Trujillo, quien menciona que las investigaciones están aperturadas y que hasta el momento son los únicos detalles que pudiera brindar. También se mencionó, de este caso sonado, José Ángel, que el futbolista, el ex futbolista del Guadalajara, Antonio El Hulk Salazar, quien fuera encontrado de manera calcinada en un automóvil tipo cabalier en una brecha en el municipio de Tonalá, colindancia con El Salto, en donde refieren que fue su padre, de nombre también Antonio Salazar, quien se acercó a la Fiscalía Estatal porque él presumía que el cadáver que fue encontrado en este automóvil era su hijo, lo que procedió a una rápida confronta, a un examen de ADN que fue solicitado al Instituto Cali Ciencias de Ciencias Forenses, es que de llamar la atención y cosa que también se le cuestionó al fiscal que de manera pronta y expedita se dio, esto con referencia a los miles de casos de madres que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos que tienen que pasar meses, inclusive años, para poder solicitar y que se le realice un examen de ADN estos llamados confronta. Así que en este caso se realizó en horas prácticamente y se dio con el resultado positivo que era el hijo de este señor, Antonio Cruz Salazar, este jugador que militó para el Guadalajara y para los taguares de Chiapas. También se están aperturadas, así mencionan las investigaciones, no se conoce de momento el móvil del crimen y es el único detalle que dio, estos detalles que brindaron al respecto. Mencionar, José Ángel, que esta rueda de prensa se dio minutos antes de que se realizara una manifestación de integrantes de las paritarias. Más adelante tenemos más información al respecto y que, bueno, pues se le preguntó justamente también al fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz respecto a su opinión a la detención del Ministerio Público Nancy Gómez Tigueroa, quien fuera detenida ayer sobre el anillo periférico en el municipio de Plaquepaque. Iba circulando con su hija y fue detenida en un operativo de más de 20 patrullas y 70 elementos de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal estatal se limitó a decir que esta pregunta, esta respuesta, tendría que brindarla justamente el fiscal anticorrupción. Es algo de lo que sucedió en esta rueda de prensa hace unos minutos que se llevó a cabo en la Fiscalía del Estado. A ver la información, José Ángel. Iván, muchas gracias.